Hola gente, aprovechando que estamos en época de Halloween o al menos cuando estoy grabando el vídeo que estamos en época de Halloween luego ya no sé cuándo saldrá, pero bueno, al principio estamos en época de Halloween y como llevaba algún tiempo sin traer minifiguritas al canal pues oye, me pillé estas Bob Hollow, que es series 3 de Funko que me parecían bastante simpáticas, les pillé una caja entera y vamos a ver qué tal están, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa bienvenidos a Todillos House Bueno, como ya sabéis, a mí me encantan las cinturitas pequeñas de hecho empecé a coleccionar el capopo original todas las de mis primeras cosas que empecé a coleccionar y bueno, estos Bob Hollow Paka Paka de Funko me parecían bastante simpáticos me acabo pillando una caja entera una caja entera, aquí está la caja enterita piqui piqui piqui, The Movie for Display ya la contamos, ahí con el agujero, con todas las cajas y con todas las palotillas son pelotillas de este tipo las típicas pelotillas de Paka Paka vienen como 18 y bueno, aquí tengo la caja entera a ver, voy a poner así que se vea aquí ponen, remover esto quitar esto antes de sacarlo a ver vale, pues ahí están todas, esto lo quito acá todo la juego fuera y bueno, pues aquí están las para acá, voy a ir poniéndolas por aquí a ver, pues yo las pongo aquí y voy sacándolas voy a ir sacándolas a ver, esto se puede sacar fácil aquí así, bueno, sale más o menos sale, sale más o menos casi más fácil que sacarlos por aquí arriba que hay una bolsa, no bueno, voy a ir sacándolas de aquí aquí parece como más fácil sacarlas de aquí arriba que meter la mano aquí y que vayan saliendo pero bueno, tiene aquí su gracia que vayan saliendo de aquí del agujerito y bueno, vamos a ir viendo cómo son estos paca paca, ya veis aquí como es la pelotilla la pelotilla naranja que es la verdad es que mola, me mola la pelotilla tiene como, no es naranja naranja sino que es como una especie de color calabaza extraño muy láseroso y por aquí, Bo Hollow Series no sé qué Series 3, lo pone ahí a ver, se ve Bo Hollow Series 3, pum 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 le da un poco el reflejo de la luz y tal pero bueno, pues Bo Hollow entonces vamos a empezar abriendo la primera a ver antes de enseñarlo vamos a ver los que tienen aquí vale, esta es la lista con los que vienen piqui 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 no los enseño, bueno, a ver que los mejor así en vivo, ¿no? bueno, pues aquí tenemos el primero que según yo aquí se llama TANIS es una especie de Movia que ves que viene con un rollo de papel higiénico ahí en la mano ¡tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Bueno, voy a poner esto aquí Voy a ir poniendo los monigotes aquí Para que se vayan viendo un poco mejor Vale, vamos a abrir otro Vamos a abrir otra vez que tiene Vale, pues un fantasma transparente Bueno, aquí lo estáis viendo Mi Funifun ha dicho todo lo contrario Un poco stranger Bueno, un fantasmita cookie Que se llama Ori Que se llama Gordi En principio es el que más me gusta hasta el momento Se ve bien, Gordi A ver si puedo poner aquí Para abajo que vas Gordi Que es Gordi Pum Gordi A ver Gordi normal Vale, Gordi normal Que es un edoce Es un honor marucho Este era... A ver, lo vamos a ver Este es uno de dieciocho Y estos dos son... No, no, este es uno de dieciocho Y este también es uno de doce Tengo Sí, bueno Estas cosas también tienen Revezas y cosas de estas Estos Funkos tienen sus tonterías ¿No? Sus cheis, sus regulines Y sus tonterías varias Vamos a ver que hay por aquí Tenemos una especie de vampirito Que se llama según esto Vlad Vlad el vampirillo Tiki, 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 tiki A ver Piki, tiki, tiki, tiki Piki, tiki Bla 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 El vampirillo Bla Está gracioso Este es normal también Este es uno de... Ah, no Así Ah, no Así Ah, no Ah, pues sí Este En principio este sería Un hiper raro Pone aquí uno de treinta y seis Este es de los más raros Que hay en la colección Porque el normal es amarillo Y este es pues Hiper raro Color mustio Así color vampirillo Pues este es uno de los complicados De la colección Uno de treinta y seis Bla Bla Pum Vamos a por otro Pues aquí tenemos otra vez A Tannis Que es igual que este Pero esta es la versión normal Tannis En su versión normal Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Es una momia realmente Como veis Pim, 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 pim Este es uno doce Y el otro era un uno diecio Es la diferencia con Con la versión diferente Con la versión de otro color Como veis Es cambia el color Con respecto a su amiga Vamos a ponerlo aquí Para que se vea la diferencia Pum Y pum Vale Vamos a por otro Este me gusta bastante De momento Parece una mosca ¿Cómo se llama este bicho? Se llama Itzi Está súper chulo Tiene ahí cinco ojos Una coletilla y tal Yo creo que de momento Este podría ser el que más me mola Bueno Este está chulo Itzi Que es como una mosca Bla 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 Bueno ya veis Y esto es Itzi Es un común Uno de nueve Este es de los más sencillos De encontrar Itzi Pues me mola, eh De los que más me gustan Ahí está Con sus ojitos Para la entengo Va, otra moto Bueno, vale, aquí está el que más me mola de momento, este se supone que es... ¿Cómo se llama este tío? Phineas, este se llama Five Phineas, es el protagonista prácticamente de los Mojolos, tiki 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 tiki, pin pin pin, y este es uno de 18, la verdad es que de momento es el que más me mola, se supone que sería una especie de hombre lobo, como veis, el monopatín, muy chulo, muy chulo, en principio este es el que más me mola de momento, está guapísimo, el Phineas este, en su patinete, cuuu, cuuu, ahí se queda, vale, el siguiente por lo que veo es Vlad, nuestro amigo Vlad, en su versión regular, su versión común, uno de 12, tiki tiki tiki, como veis es como el otro que tenemos hace un momento, el otro va Vlad, pero esta es la versión normal, amarilla, pues yo creo que me gusta más que la versión, me gusta más que la versión gris, aunque la versión gris se supone que es la de las más complicadas de encontrar, supone que es la super rara, esta es la normal, la común, y bueno, ahí ves la diferencia entre el amarillito y el otro, pues otra más. Este mola un montón, es una especie de masa amarillenta, ¿cómo se llama este señor? Blurb, claro, es del blog, pues llama Blurb, tiki tiki tiki, tiki 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 tiki, había una película que se llamaba The Blob hace muchos años, había dos versiones, una moderna antigua, creo que la antigua era con estima Queen, la moderna ni me acuerdo, pero bueno, Blob, Blob Muerte Viscosa, no creo que se llama la película, Blob, Blob, el terror no tiene forma, así se llamaba aquella película, pues este Blob, que por cierto, se mueve el cerebrito que tiene dentro, tiene algo de un cerebrito dentro o algo, pues ya lo veis, está guapísimo, es transparentoso, muy bonito, este sí me gusta bastante, Blob, y esta es la versión 1 y 12, aquí voy a dejar a Blob, y vamos a por otro, vale, parece que nos ha tocado otro Blob, un duplicado, tiki 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 tiki, o solo Blob, bueno, pues es el primer duplicado que nos entra, fijad todos los que llevaba, y nos ha tocado otro Blob, pues este se queda aquí en la pelotita, este Blob que está muy chulo, aquí se queda, Blob que dije que era 1 y 12, bueno, pues este es un duplicado, fuera, vamos a por otro, bueno, este se llama Stitches, piki piki piki, piki 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 piki, vemos que tiene ahí sus cicatrices, tiene una especie de calabacita en la mano, muy simpático, muy bonito, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, y este es un común comunero, uno de 9, vamos a dejarlo aquí, piki, Stitches, de hecho no se si en la caja tiene una colección entera, en principio eso ahora nos ha salido un duplicado, pero bueno, vamos a ver, vamos al siguiente, vale, nos vuelve a salir Stitches, otro duplicado, one, two, two, como era este, Stitches, pues duplicado, vamos a dejarlo en su pelotita, bueno, aquí se quedan Stitches, por el momento ya vemos dos duplicados, vamos a por el siguiente, bueno, aquí viene uno que es un poco extraño, un ataúd, un ataúd, un ataúd que se llama Crick, Crick, prefer swing music from rush angels in the attic basement, aquí está, Crick, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, Crick, lo que pone aquí, entonces se llama Crick, y es uno de 18, vamos a dejarlo por aquí, bueno, acabo de ver que la caja donde estaba estaba un poco caída y he encontrado cuatro pelotitas, que debían ser, correspondían a esta caja también, porque estaban por ahí tiradas en el suelo, la quería meter en su sitio, entonces cuantos vienen, pam 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 pam, a ver si ya me con, 2, 3, 5 y 3, 8, 10, 13, 13, 18, sí, vale, es que no me salen las cuentas y me he puesto a buscar y encontrado esas que estaban por ahí caídas, hay 18, vienen 18 en esta caja, entonces vamos a seguir sacando los que faltan, de momento tenemos dos duplicados, pues aquí tenemos otro duplicado, que es nuestra señorita Itzy, pom, Itzy, que es Itzy, donde está, que es este, este era el común, pero tenemos duplicado, pam pam, otro duplicado a la colección de duplicados, ahí se quedan, van 3 duplicados, tu, 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 no vamos a conseguir la colección entera, viendo el mismo de duplicados y tal, no es que ya salió mucho, llevábamos 3 y 3, 6 y 4, 11 y 3 duplicados, bueno, vamos a ver que sale por aquí, nada, este también está duplicado, black, en la versión amarilla, que este era un común, colección de duplicados, vamos a poner el siguiente, nos faltaría el Dr. Ops, por lo que estoy viendo aquí, y ya tendríamos lo que es un set de completo, a ver si conseguimos al Dr. Ops, pam, mira, aquí está, el Dr. Ops, que es el que faltaba para completar un set entero de estas figuritas, paca, 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 vemos al Dr. Ops, con su tubo ahí de, de ócima, libre, baje, marigno, para convertir a la gente en multicolor, como vemos a él, Dr. Ops, que es también por lo que veo un común, uno de 12, y con este básicamente, pues estaría lo que es completo, el set, luego hay variaciones de estos mismos, que son pues un poco más complicados, como vemos, en los hiper, hiper raros, los chase, y bueno, vamos a ver, vale, pues solo quedan dos, solo quedan dos, eh, cuántos han salido cuatro duplicados, tenemos hasta el momento 6, 12, realmente son 14, y meh, es también que no conseguimos el set completo, pero bueno, tenemos estas dos que nos quedan, vamos a ver que tiene esta es otro Dr. Ops aquí está, duplicado el Dr. Ops común meh, meh creo que no conseguimos la colección entera cinco duplicados de los 18 vamos a por el último oh, vale este es el que yo quería que me usase porque es uno que es un pelín diferente y es este si quería que me saliera porque este me mola aquí está, es la versión esta de Blur, del terror no tiene forma de Blur, tu 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 tu, pero este es, por lo que veo aquí parece que es Glow in the Dark Glow in the Dark lo haré una fotito, lo pondré a ver si es Glow in the Dark, a ver como hace el Glow in the Dark ahí, yo creo que se ven bien ahí, perfecto bueno, pues ya veis estos son los Bob, Hollow, Pakapaka series 3 de Funko ahora es que es tan gracioso tan simpáticos ya veis que con una caja de 18 nos han salido 13 de los 14 nos ha faltado el glitter y nos han salido 5 duplicados bueno, no está mal, es un porcentaje bueno puede haber salido todo, la verdad pero bueno, nos ha faltado uno no pasa nada hay algunos que están mejor que otros ya os digo, este es Glow in the Dark, mola me gusta este, me gusta el del patinete son mis favoritos este también, esta especie de mosca el Vampirin no está mal este es muy feo estos son casi iguales bueno, pues no está mal no está mal, ya os digo casi todos los Bob Hollows decidme a vosotros que os parecen los Bob Hollows ya sé que son unos muñequitos muy tontos y muy ridículos y muy infantiloides ya os dije en su momento que iba a pasar un poco de pillar funcos regulares prefiero pillar tonterías como esta que me hace más gracia me parecen más simpáticos y nada más, por mi parte no os digo, si os gustan los Bob Hollows dejadme en los comentarios si no os gustan, dejadme en los comentarios también suscribiros al canal si no estéis suscriptos visitad mi Instagram y bla 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 aunque últimamente lo tengo todo más abandonado que está un poco malillo y bueno, pues esto es lo que hay nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego, chao, adiós 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 bueno y para ti terminando ya con esto de los Bob Hollows que me parecen unos muñequitos muy simpáticos estos son los que más me molan la selección estos son los más guapos yo creo este va en pelillo amarillo aunque está luego ese raro que es el Chase o el, ¿cómo se llama? el hiper raro me gusta más el amarillo me gusta también este y me gusta este con el patín que está súper guay y aparte a ver, queda por aquí no esto lo veis pero y aparte en su momento me llegó esto de Estados Unidos este Bob Hollow este especie de moment no sé cómo llamarlo sería un muy boven si existiera la película pero bueno tengo esta escena de los Bob Hollow Bob Hollow Phineas and Scratch voy a enseñarla para que la veáis si, es que es la época esta época de Halloween y tal pues es la mejor época para sacar estas bobadillas digo Halloween porque bueno porque hoy es Halloween o ayer fue Halloween y a lo mejor sale el vídeo pronto pero si no a lo mejor lo saco en verano esto y no tiene mucho sentido pero bueno es lo que hay es lo que hay saco vídeo cuando puedo y bueno tengo aquí esta escenita que está súper chula aquí está en el cementerio tocando ahí la guitarra y el violín chelo este, el violín el banjo es un banjo sí el banjo y el bailín los vemos aquí tocando son Phineas y Scratch muy bonito la verdad que es una escena muy simpática ya la estoy viendo tiki 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 con el fantasmita ahí tu 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 muy chula el fantasmita que era este ¿no? casi tiene el mismo tamaño sí mira tiene casi el mismo tamaño que el paka paka el fantasma y por cierto mola más en blanco que el transparente pero bueno ya estáis viendo esta escena simpática de Bob Hollow que son unos personajillos de Funko pues como fueron estos los World of Forest pues estos son los siguientes de Funko que a mí personalmente me gusta un poco más que saquen sus propios personajes que le den un poco un aire nuevo a las figuras que sacan de Funko no tanto Funko regulero en el canshino fijaos las lápidas ahí son ahí con sus dientes y sus ojillos también todo el mundo divirtiéndose en el cementerio tiki 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 yo os digo me gustan estas figuras que son un pan indiferentes no tanto Funko Pop como un regular no tanto Funko Pop de Star Wars oh Dios mío más Funko Pop de Star Wars no por favor no hacen más de Funko de Star Wars de todo tipo repitiendo cambiando el euro poniendo un croissant a Mandalorian lamentable que está viendo esta mañana las nuevas series y me parecía un engaña bobo de Funko con muchas otras cosas pero bueno yo creo que estos pues son simpáticos otro engaña bobo yo soy bobo engaña ya está otro engaña bobo y ya veis como son muy simpáticos muy bonitos y nada más nada más venga nos vemos en otro Halloween no en otro vídeo no en otro vídeo cuando apetezca adiós chao adiós hasta luego adiós chau chau